Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo una aventurita nueva This Land is My Land, aventura donde nos vamos a poner la piel de un nativo americano luchando contra, bueno, contra la supremacía en aquella época, bueno, por así decirlo la invasión del hombre blanco de sus tierras y bueno, pues del maltrato a su... a su tribu, a su raza, a su territorio, por eso This Land is My Land, por lo tanto vamos a darle un vistazo a este juego, vamos a ver qué tal, si es verdad que el juego no es nuevo, pero viene con una actualización mayor, acaban de hacer una mayor update y en ella pues bueno, vienen cambios como clima y demás y es un juego donde nos vamos a ver inmersos en la supervivencia de como os digo, una tribu de nativos americanas, vamos a ver qué nos presenta el juego, vamos a poner por aquí, nos está pidiendo el nombre de nuestro linaje, vamos a ponerle el nombre de... aunque esto sería el nombre del linaje, no del personaje, ¿vale? El linaje del manicomio y podemos elegir aquí, por aquí tenemos para elegir qué tipo, bueno, de animal sería el que representa nuestra tribu, cada uno va a tener unos... unas ventajas y unas desventajas, ¿vale? A mí personalmente me encanta el lobo, aparte de que tienen buenas actitudes, vale, nos van a dar aquí alguna, por ejemplo, la carga, o sea, el tamaño le tiene aquí la vida, el águila tiene que te da un guerrero más, el castor también te da más 22 de estamina, más 49 de vida, que te va a dar más territorio, digamos, es que cada uno te va a dar unas ventajas, ya es cuestión de vuestro gusto, el oso, por ejemplo, tiene esa desventaja, ¿de acuerdo? Hay algunos que tienen desventajas, pero claro, porque las ventajas que te dan son más grandes, en mi caso voy a elegir el lobo porque me gusta y me voy a dejar de enrollar y vamos a comenzar con This Land is my land, bienvenidos al Manicomio. Campamento localizado, vale, podemos elegir dónde queremos poner el campamento, tenemos una zona normal, que no hay mucha batalla, una zona dura y una zona insana, vamos a empezar con la zona normal porque después ya podemos ir moviéndonos por todo el mapa, por lo tanto, es tontería empezar, ahí viene, esto se supone que es parte de la tribu que ha sido que ha sido apresada por el hombre blanco, por los forajidos y estamos jugando caballos que atacan, atacan al tren y bueno pues salva a sus compañeros y a partir de ahí pues ya comenzamos con nuestra aventura comenzamos y vamos a ver qué nos depara este survival dentro del salvaje oeste rodeado de forajidos queriendo invadir nuestros territorios, nuestras tierras, queriendo destrozarlo todo y donde vamos a tener que poner todo de nuestra parte para sobrevivir, así que bueno aquí tenemos el juego, tenemos diálogos, de acuerdo, si es como bueno como se llama el líder, esos bastardos se han roto y han quemado un viejo, mi viejo campamento, se ve que es uno de los que ha sido invadido, vale, ellos mentiraron, mintieron, tal, 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 vale, la historia no me voy a meter mucho, si ya queréis de esto nos metemos dentro de la historia, hay que decir que no está traducido al español, vale, todavía no tiene traducción al español el juego, no está terminado del todo, por lo tanto no descarto que haya traducción en español en un futuro, pero no se ve que haya anuncio por parte de la desarrolladora en ese sentido en mi campamento está, el loot de mi campamento está bien escondido pero podemos ir a buscarlo y recolectar algunas cosas, suena interesante, yo iré allí, pues bueno este es el juego, aquí estamos, nos encontramos con nuestro personaje que se supone que es el líder de la tribu, tenemos nuestro caballo que ahora después lo mostraré, vamos a ir por turnos, vamos a ir por paso, vale, lo que nos dice es que vayamos al campamento de este hombre que está a 790 y pico metros y que buscamos recursos que ha dejado allí, en el tutorial lo primero que nos explican es que antes de eso nos pongamos a buscar para hacernos arcos, pero si no queremos hacer arcos tenemos también una función en el campamento, metemos en el menú, nos vamos al mapa, pinchamos en el campamento y podemos mandar a los trabajadores que tenemos a buscar objetos, veis, tenemos dos guerreros ahora mismo, quiere que coja el caballo o no, ahora mismo no hace falta y que quieres que busquen, pues mira, lo primero, que me busquen madera, porque me va a hacer falta para hacer arcos, venga, mandamos a uno y ahora mandamos también, vamos a mandar a otro, a buscar flash que estaba por aquí, flash que es digamos el pacto, la hierba para hacer la cuerda, para hacernos el arco, podríamos buscarlo nosotros mismos, pero bueno tenemos a nuestros guerreros, vamos a mandarlo, también podríamos equiparlo, si tuviéramos algo en el campamento, no tenemos nada ahora mismo, podríamos equiparlo con arco y demás para mandarlo a pelear, porque podemos mandarlo a sentarse en otro campamento, en otro lugar, veis, podemos ir expandiendo nuestro territorio, también podríamos mandarlo a que vayan tameando, por así decirlo, caballos, pueden ir a tamear caballos, vale, tamear caballos sería conseguir más caballos para la tribu, los podemos poner a patrullar por si tenemos gente que nos pueda atacar y podemos mandar a otros campamentos, aparte de crear una party de guerra para que vengan con nosotros o bien que vayan, ataquen y looten algún lugar en concreto, actualmente no vamos a hacer nada de eso, primeramente porque tenemos pocos guerreros y después pues bueno, porque lo hemos puesto de momento a buscar unos palitos y el bajos, no sé si me queda alguien que pueda ir a buscar, tenemos eso, no puedo poner, iba a poner a alguien a cazar, ahora que me acuerdo, pero no voy a poner a nadie, porque no eso, después tenemos las órdenes, que podemos hacer, pues mira, que queremos que haga, pues queremos que produzcan, no quiero ir muy rápido gente, si voy muy rápido me lo decís después en los comentarios, que produzcan por ejemplo arcos, quiero que me produzcan arcos porque necesito arcos, vale, cuánto quiero que produzcan, somos cuatro ahora mismo en la tribu, cuatro arcos por ejemplo, vale, podríamos poner menos, pero bueno, voy a poner cuatro arcos, de acuerdo, y además voy a añadir, que me hagan flechas, o sea, flechas le he puesto, perdón, le he puesto cuatro flechas, disculpadme que me he equivocado, cuatro arcos, ahora sí, orden bow, vamos a cancelar esta orden y vamos a añadirle que de flechas, las arrows, que me he equivocado, nos hagan por lo menos 60 y las veo pocas, porque somos 4, ponle 80, 20 por cabeza, vamos a ponerle que hagan flechitas y aquí podemos poner más cositas, vale, ahí ya iremos mirando, iré enseñando poquito a poco, no quiero tampoco ir machacando mucho y vamos a lo que nos ocupa, tenemos dos caballitos, vale, uno por aquí, otro por aquí, ahora mismo, de momento vamos a montar uno de los caballos y vamos a ir donde nos han indicado, podemos ir nosotros cabalgando o podemos marcar en el mapa el punto de interés y decirle al caballo que vaya por sí solo y él nos va a llevar hacia donde tengamos que ir, de acuerdo, hay que decir que este punto del juego, lo que es la búsqueda de caminos, podemos a veces tener mucho cuidado porque os puede meter por mitad de campamentos desforajidos y os puede meter en líos, en un principio tener cuidado con poner el viaje automático porque os puede meter por un mal sitio, aparte que a veces se pierde, se queda ahí un poquillo atascado, lo tienen que depurar un poquito ese detalle. Por lo demás, el juego está muy conseguido, encima del caballo podemos también ponernos en modo snake, bueno, modo ciciloso, escondido para que no nos vea y aparte, si nos disparan y demás, estamos a cubierto, podemos cambiarnos del lado del caballo donde nos estamos ocultando, hay que decir que en este lado, en el derecho, se le mete la cabeza en el cuerpo del caballo, pero bueno. Vamos a viajar, vamos a quitar el snake, vamos a ponerlo, vamos a ir hacia donde vamos. Como veis, el caballo da como mucha huerta buscando un camino que hay teóricamente, el problema es que los caminos suelen pasar por el, como os digo, por los campamentos de los forajidos. Ahora cuando tengamos arcos en la base, veis, estamos entrando en la zona de Misery... Nos va diciendo como se llama, no me he quedado bien con el nombre, pero Misery... Como bosque de la miseria o algo por el estilo entendido. Y por aquí tenemos, aquí está, Misery Forex Bibowak. Hay enemigos de skill 1, hay que tener cuidado por ahí porque nos ha paseado por al lado de eso. No sé qué significa. ¿Veis cómo se ha perdido un poco el caballo? Nos están llevándose a un sitio, pero da huertas ahí un poco random. Es lo que os decía, está muy cómodo porque lo pone, te pone a hacer cosas y no tienes que estar preocupándote. Él te va a llevar, pero por el camino te puedes encontrar que te metan en un lío. Vale, hemos llegado al campamento. Le voy a haber puesto Yuyu, no manicomio, pero bueno. Vale, esta masacre es obra de Brad Oleski, el gángster. Vale, es su estilo. Y necesito interrogar a Brad Oleski y entender por qué se... O sea, por qué mandó a hacer esto, ¿vale? Como veis, masacraron aquí a la tribu. De hecho, aquí queda uno de sus integrantes ahí ahorcados. Los vamos a lotear. Podemos coger todo lo que tiene. De hecho, tiene un arco. Creo que no queda más porque el loot es completamente todo. Y ahora veis, tenemos el arco. Tenemos flechas tanto normales como medianas. Y aparte, bueno, pues trampas de pincho. Tenemos también cosas como al gusto de escondidos. Esto no sé exactamente. Ah, no, esto parece como un tipo de huertecito, ¿no? No sé, algunas traducciones no las tengo muy claras, perdonadme, ¿vale? Tenemos T de agave. Tenemos vendajes para el tema de las heridas y demás. Y tenemos algunas cosas que nos van a ayudar a curarnos y a mantenernos. O sea, es como un kit inicial que nos han dado. Entonces, ahora pulsando el número 1, la tecla número 1, elegimos el arma que queremos utilizar y el tipo de flecha que vamos a utilizar. Y ya podríamos estar cazando si queremos. Bueno, podemos ir a cazar, podemos ir a continuar con nuestra misión que sería en este caso. Pues ir a interrogar a este amiguete de aquí, de fuerte Festock. Y preguntarle, ¿qué problema tiene? Pues que tienen skin level 2. O sea, que puede ser complicado. Yo os recomiendo los ataques. Hacerlo al más puro estilo de la época. Hacerlo por la noche, pillarlos desprevenido. Y, bueno, pues está bastante bien porque de noche no te ve bien el enemigo. Si tengo que decir en contra un poquito del juego, que la inteligencia artificial está todavía un poco ahí, ahí. He visto algunos fallitos. Pero bueno, son cositas que están mejorando con el tiempo y no van mal. Tenemos también un menú de crafteo. Nosotros podemos craftear cualquier cosa. Siempre que tengamos los ingredientes. Pero para crear la mayoría de los objetos hay que... Tenemos que ir a la fogata, ¿vale? Tenemos que ir a la fogata a crearlos, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a la fogata del poblado o a una fogata y allí crearlos. Yo lo que voy a mirar ahora mismo es cómo va el tema de la producción en el campamento. ¿Veis? No ha producido todavía nada. ¿Vale? Pero el inventario del campamento sigue de nada. Quiere decir que todavía nuestros guerreros están buscando pero no han traído nada. Este viene de vuelta con seis palitos, ¿veis? Pronto tendremos palitos. Este viene con seis de flash. Y una vez que tengan materiales empezarán a fabricar las órdenes. Una vez que tengan ya de esto, que ya tengamos, digamos, algunos artículos en nuestro poder, pues iremos equipándolo y pondremos a cazar, que busquen carne y busquen ingredientes, ¿vale? Yo de momento, antes de hacer la misión que nos indica, quiero hacer un poquito así de investigación. Tenemos aquí un campamento cercano que es enemigo. Y pone que le podemos, que tienen skill level 1, o sea que podría ser factible. Puede ser un enemigo factible. Entre otras cosas, también podemos quemar los campamentos, ¿vale? Hay campamentos que son forajidos, hay campamentos que podemos buscar unirnos a ellos. Podemos optar por no matar. Si los pillamos por sorpresa, podemos simplemente amenazarlos. Hay que intentar que no os vean, porque allí hay armados, así que yo creo que voy a optar por la vía asesina. Me han visto. ¿Os habéis visto? Cuando pegas con una flecha, lo marcan naranja. Si le pegas un daño crítico de muerte, ya te lo marcan rojo. Este parece Matri, el tío. Me está esquivando toda. Mira, la está esquivando toda el tío. Ah, me han dado, me han dado, me han dado. Me estoy metiendo el lío muy pronto. Me acaban de dar en la cabeza. Voy a cambiarme la flecha, porque me queda una flecha. Me acaban de dar, si veis, estamos heridos y nos vamos desangrando. Por lo tanto, lo ideal es entrar en el inventario y utilizar algo que nos cure. Pero nada, lo que tenemos nos parece que nos vaya a curar. Vendaje para factura. No. No tengo ahora mismo vendaje. Pues estamos fastidiados. Hemos metido el lío un poquito pronto. Y aparte, la puntería mía no es la mejor del mundo. Necesito curarme, tío. No puedo crearme una venda, ¿verdad? No tengo aún para crearme una venda. Ah, sí. No, esto es tela. Pero no puedo construirla aquí. Bueno, pues nos estamos desangrando. No sé si nos moriremos. Pero nos estamos desangrando, gente. Por eso os decía que atacar de noche es mejor. Y más si el poblado es muy grande. El otro poblado decía que tenía skill 2. Este tiene skill 1. Y me están dando. Más que nada, porque son muchos. Me han atacado de muchas partes. Y yo he ido muy a saco. Confío en no morir antes de tiempo. No me quedan muchas flechas. Voy a haber escuchado uno por aquí. Voy a tratar de sorprenderlos. Va, 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 va. Me acaban de dar de nuevo. ¡Están disparando! Vale, me voy a echar la pasta esta. Perdonadme. No me la había echado. No es que me van a matar como no me la ponga. Vale, tenemos uno detrás de la carroza. Pero había otro disparándome desde lejos que me estaba dando bastante caña. Me he quedado sin flechas. Creo que vamos a tener que... O abandonamos o tenemos que hacer algo diferente. Y ese algo diferente va a hacer jugármela de una manera muy mala. A buscar uno de los cuerpos que hayamos matado. Y quitarle las armas. Es otra cosa. ¿Podemos robar lo que tengan los cuerpos encima? El problema, que de esta... Este solo tiene una bala. Este personaje solo tiene una bala. Tengo que ir con mucho cuidado. Vale, te he visto. Lo he visto. No sé si él a mí también. ¿Están bien? Como he dicho, como habéis visto, he hecho un ruido de miedo. Sin embargo, el otro no nos ha escuchado. O sea, no nos ha disparado. Cuando hemos disparado. Ya os he dicho que falla un poquito ahí la inteligencia de libertad. Pero quitando ese detallito, el juego nos va a dar mucho, mucho que... También tener en cuenta que son personajes... O sea, son enemigos con rango bajo. ¿De acuerdo? O sea, que... Pero no es skill bajo. Podemos cogerlo todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora estamos sobrecargados. Como veis, no podemos andar rápido. Vamos bastante lento. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo ideal sería llamar a nuestro caballo. Vale, parece que de momento del cuerpo lo tenemos bien. Voy a ver si podemos asignar una tecla para llamar al caballo que había por aquí. Bueno, aparte, esto no lo he comentado, vale. Lo tengo online. Una cosita que no ha comentado el juego. Tenemos por aquí también una forma de tradeo. Es muy interesante porque podemos tradear con gente real. Podemos comprar cosas y nosotros ponen en venta gente que, bueno, porque ha conseguido armas, ha conseguido material. Y se lo podemos... Lo podemos tradear. Nosotros, por ejemplo, ahora habemos invadido y invadido aquí. Hemos conseguido, por ejemplo, el Col 1848. Balas, agua destilada y algunas monedas. Pues todo eso lo podemos ir tradeando en ese mercado. Si es verdad que no tiene multiplayer, pero sí tiene un mercadeo entre medio. Yo, por ejemplo, este rifle. Este arma podemos soltar uno que pesa 3,5 kilos. O este incluso no me gusta para nada. O lo podríamos poner en venta. Pero para eso habría que... Lo suyo sería llevarlo al... Al... Digamos, al campamento. Soltarlo allí. También podemos cargar nuestro caballo. Y así podemos cargar con más cosas y llevarnos más cositas. El tema... Hay una tecla. Desde la que podemos asignar una tecla rápida. Sería la G. Que podemos asignar para llevar a nuestro caballo. Pero no la tenemos asignada. Y hay que mirar por aquí como... Estas son las pinturas de guerra. Estos son los objetivos. Las skills. Que las puede ir aumentando. ¿Vale? Podemos ir aumentando skill. Más puntería. Como veis, eso también influye dependiendo la skill que tengamos. ¿Vale? Y las podemos ir subiendo poquito a poco. Cacería. En casa. En... Batalla. Tema de guerra. Tema de batalla, digamos. ¿Veis? Estos son los que están buscando nuestra gente. Las misiones que tiene nuestra gente. De buscar maderita. Eso por ahí. Lo que pasa es que yo quiero asignar... Una tecla al caballo. Voy a soltar de momento. Ahora vendremos a por él. Si no, vamos a soltar el rifle. Porque pesa muchísimo. Voy en busca del caballo. Y voy a ver si le puedo asignar las teclas. Para poderlo llamar. Como lo haríamos, por ejemplo, en el Red Dead Redemption 2. ¿Vale? Aquí podemos... La primera vez, si le damos a la seta. Lo mantenemos. Le podemos cambiar el nombre al caballo. Vamos a llamar indomable. Nuestro caballo. Y le podemos cambiar los colores. La verdad es que el tema de la personalización del caballo es muy bonita. Muy, muy bonita. Es una cosa que llama mucho la atención. Yo personalmente me encanta el caballo así... Todo muy oscuro. Y hasta la silla de montar... La podemos cambiar un poquito de estilo. No todo, pero un poquito de estilo. ¿Vale? Y después, por ejemplo, las pinturas del caballo. Pinturas de guerra al caballo. Le podemos poner también. En algún color. Por ejemplo, en rojo. Es que sí, una vez que lo personalices, después no es tan fácil personalizar. Ya no te deja, creo, personalizarlo de nuevo. Por lo menos este mismo caballo. Lo puedes ya una vez que le da la seta por segunda vez. Lo que te va a dar es una opción de el inventario del caballo para guardar cosas en él. ¿Vale? Ya podemos guardar cosas en él. El indomable. ¿Vale? Este es el nivel que va cogiendo también. Hay que ponerle de comer, por lo que veo, para recuperar vida. Y bueno, pues aquí podemos soltar las cosas que veamos que pesan mucho o que no vamos a poder llevar en concreto. Si queremos ponerlo todo, con el shift podemos mover todas las unidades. Yo voy a coger lo que pese mucho y me lo voy a quitar encima. Se lo voy a poner al caballo. Por ejemplo, tenemos aquí los pinchos que pesan muchísimo. Tenemos algo de pólvora ahí que pesaba mucho. Eso es como el soundbite. Esto, si no me equivoco, es como una... Como una especie de petardo que va a ser a... Yo creo que va a hacer llamar la atención a los enemigos. Vale, lo que no estoy viendo es como... Si asignaba... Vamos a mirar por aquí. Para llamar al caballo. Es la G. Pero hay que aplicárselo una habilidad. ¿Vale? Entonces, voy a mirar el tema de las habilidades. Que por cierto, me voy a mejorar el tiro... No sé si con pistola o con rifle. Me gusta más el rifle. A mí me gusta más usar el rifle. Pero también me voy a poner el arco. Ahora que tenemos algunos puntos... Vale, estáis bien. Estáis genial. Lo que quiero mirar es dónde tenemos... Estoy viendo dónde están las habilidades. No tenemos aquí para asignar habilidades. A ver. El 1 es para poner eso. El 2 para los artículos de consumo. El 4 para ver la salud. ¿Vale? El tabú de orden entraría ahí. Con el chip podemos correr y podemos avanzar. Está bastante interesante. Oye, tengo como una especie de... Artefacto en pantalla un poco extraño. Y se supone que tengo la calidad en buena calidad. Pero tengo algunos artefactos. ¿Ves? Lo tengo en ultra. No sé si es la noche que se ve así. Estoy teniendo algún tipo de problema. Sobre todo la niebla aparece. ¿Visualmente? Vale. Me gustaría el tema de habilidades. Vale. Por aquí... Aquí está la habilidad. Perdón. Con la E. Con la tecla E. Cursada. Tenemos las skills. ¿Vale? Podemos emitir el sonido de un coyote para asustar. Podemos tirar... Podemos tirar piedras. Yo me voy a poner la habilidad ahora mismo. De llamar al caballo. Y lo que vamos a hacer es que cuando estemos lejos... Igual que Red Sea Redemption... Le caemos un chiflidito. No se puede ir muy lejos, ¿eh? Si es verdad que aquí no puedes llamar desde cualquier lado. Si el caballo está muy lejos, te lo dice. Que estás muy lejos y no puedes. Vale. Ahí había algo de loot. Esto está vacío. Aquí hay loot también. Hay buenas cosas por aquí. No tenemos para curarnos a loot. Tenemos algo que se pueda comer y podemos comer algo. Tenemos aquí pescado fresco seco. Entiendo algo de salud nos recupera. Sí, ahí está. Recuperando un poquito de salud. Y vamos a mirar todos los cuerpos que hayamos matado. Vamos a registrar todos los cuerpos que haya por aquí. Yo creo que maté uno por aquí. Seguro que por aquí maté uno. Y el que tenía el rifle. Aquí está. De hecho es el que tenía... Vale, pero es un rifle normal. No hay mk2 también. La tenía tabaco. Pero tiene un cartucho. Un par de balas. Y es verdad que normalmente no suelen tener mucha arma. ¿Por qué me he puesto el caballo? Porque ahora cada vez que me sobrecargue... En vez de ir a buscar caballo, prefiero que el caballo venga a buscarme a mí. Si es que me quiere hacer caso. Venga, hombre. Avila. Si estáis sobrecargados no vais a poder montar en el caballo, ¿vale? Tendréis que sortar las cosas. Porque el caballo nos va a dejar. Vale. Ya tenemos cargada la bolsa. La tenemos sobrecargada. O sea que ya al caballo no le podemos meter más peso. Por lo tanto, lo suyo es volver ahora mismo. Aquí tenemos un trending post donde podemos vender. Mira, aquí hay una zona de casa de conejos. Como veis, seguimos teniendo dos personas en la mano en el campamento. Conforme vayamos mejorando, en el campamento tendremos más gente. Así que, de momento, yo voy a volver al campamento otra vez. Vamos a ver qué podemos hacer. Y viremos... Aunque a lo mejor debería ir a amenazar a este hombre. Pero creo que para eso debería recuperarme de salud. Tengo que cocinar un poco de comida porque no tenemos salud apenas. Como veis. Así que, bueno, vamos allá. Vamos a ir al camp. Y vamos a ir mirando cositas. Vamos a poner ya nuestra... Mientras que vamos viajando. Podemos ir asignando cositas. Eso está muy bien. Mira, ya tenemos hecha 15 de las 80 flechas. Eso sí. Flecha de madera. ¿Vale? Flecha prácticamente de madera. Que no es ninguna cosa... Muy, muy especial. ¿Vale? Y una vez que eso ya podremos empezar a equipar, por ejemplo... O sea, a poner a conseguir carne. Pero para ello te dicen que necesita por lo menos un arco. Y no tengo. Por lo tanto, habrás que esperar a tener ese arco para poderlo hacer. Bueno, pues volvamos a casa. Volvamos al camp. Vamos a ir dirigiendo al camp. Aquí tiene las habilidades. Vamos a descansar. Fuma hierba. Mira lo que ha pasado. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Muchas veces el caballo se nos queda atrapado en algún sitio. O simplemente coge un camino que no debería... Se ha hecho daño ahí en un saltito bastante pequeño, la verdad. Hay cositas pero que no afean. Yo creo que lo que es el... Pues sí, de alguna manera, no te afean para nada lo que es la jugabilidad del juego. No te la afean mucho porque realmente estamos hablando de un automatismo que lo podemos corregir como hemos corregido ahora mismo. Y siempre podemos tener, pues, posibilidad de hacerlo manualmente. Bueno, el caballo ya nos ha traído al campamento. En el campamento, como os he dicho, podemos utilizar... Con la F podemos guardar, podemos descansar. O cerca de la fogata ya vamos a poder craftear. ¿Qué podemos craftear? Pues, por ejemplo, podemos poner solo lo que podamos craftear. Ahora mismo me dice que podemos... Podríamos craftear pescado... Si tuviéramos lo que nos falta para cocinarlo. De hecho, nos falta... Tenemos que tener dos de pescado para hacer eso. Y, bueno, como una especie de hierba, ¿no? Que mejora, ¿ves? O carne, pero necesitamos la carne que nos hemos casado. Podríamos hacer carne de este tipo también. Hay muchos tipos de crafteos que podríamos hacer, pero en este momento no tenemos los recursos necesarios. Después tenemos por aquí... Bueno, por aquí es que podemos coger algo, ¿no? A ver, no, esa es la marca que hemos puesto, perdón. Por aquí tenemos el... Bueno, pues el luz del camp. Una de estas... Si no recuerdo mal, era una de estas cabañitas, pero no. De todas maneras, si queréis poner las cosas en el camp, una vez dentro del camp, simplemente con el tabulador. Ya te da la opción de put to camp. Vale, y lo guardamos en el campamento. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora mismo se estaría guardando en el campamento. El revólver, ¿qué usa? Esto usa el calibre 0.38, esto de aquí. Por lo tanto, todo lo demás lo podemos guardar ahora mismo. Todos los cartuchos y balas los vamos a guardar. Vale, todo esto también. Tenemos por aquí cosas para reparar, armas. Tenemos piel de conejo. Tenemos para hacer un hacha, un libro. Pegamento. Aceite para máquinas, o sea, aceite para vehículos. Yo voy a soltarlo todo, ¿de acuerdo? Bueno, la medicina a lo mejor me la debería llevar por si me pasa algo. Y también vamos a ver lo que tiene el caballo. Lo vamos a coger todo y lo vamos a mandar también al campamento. No sé si hay una forma de poner las cosas más rápido al campamento actualmente. No la conozco. Si alguien la conoce por ahí, por los comentarios me lo puede dejar. Sería estupendo. Yo voy a dejar las flechas y el arco aquí para la gente del camp. Los pinchos los podría instalar. Pero bueno, los voy a dejar también por aquí. Vale, y lo que vamos a hacer es descansar en principio. Guardar y descansar. Para ver si nos recupera salud. Vamos a intentar recuperar salud con ello. Vale, genial. Hemos descansado. Salud no ha recuperado. El campamento ya tiene tres guerreros. Como veis, somos tres guerreros. Se nos van uniendo guerreros conforme vamos consiguiendo hazañas. Como veis, ya uno de los guerreros se ha armado con uno de los rifles. Aunque nosotros no los hemos armado. Ellos los cogen por si nos atacan. Estos guerreros parece que están preparando trampas. Iba a decir, se han metido en el terreno. Pero creo que están preparando algún tipo de trampa ahí. Cavando una trampa. ¿De acuerdo? Y podemos seguir mirando a ver qué más podemos hacer por el campamento. Ahora sí podemos mandar a que la gente, tenemos uno libre nada más, que la gente vaya a conseguir carne. Podemos poner que coja caballos o que no. Y que le equipemos por lo menos un arco. Le hemos equipado un arco, le hemos equipado flechas. Y lo enviamos. Pues ya no estaría consiguiendo carne uno de nuestros guerreros. Tenemos cuatro guerreros actualmente trabajando. Pero ahora mismo cuatro guerreros trabajando. Y nosotros pues ya podemos seguir con nuestras labores. Pues bien de caza. O bien de lo que nos apetezca hacer en este caso. Porque tenemos la libertad en el juego de hacer lo que queramos. Después tenemos más caballos que le podemos montar. Pero en este caso nuestro caballo es este. Y ellos tienen sus caballos también para ir a cazar. Y eso hará que tarde más o menos. Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a echarle un vistazo a Forfetch Stock. A ver qué nos depara la aventurita por allí. Tenemos que poner la del destino. Y vámonos allá. Vamos a Forfetch Stock. A interrogar al señor Brad O'Ledsky. Vaya nombre me ponéis. Festock. Vaya. Que no se habla. Yo no sé ni leer. Pero bueno. No pasa nada. Vamos allá. Vamos con nuestro caballo, gente. Ahí va. Ya veis que hace mucho zigzag muy raro. Después hay piedras que no las esquiva. Como que no. Yo creo que el problema es que el Path Pinding que han puesto. Como que algunos. Algunos digamos de los obstáculos. No los reconoce como obstáculos. ¿Veis? Y colisiona con ellos. Por no reconocerlo como obstáculos. Porque otros si los esquiva muy bien. Si hay que decir que manejar el caballo tampoco es lo más sencillo del mundo. Veis de día si se ve el juego estupendamente. Una ventajita que no os lo he comentado también. Podemos jugar el juego en primera persona. Podemos también disfrutar en primera persona. Es un juego que tiene dos perspectivas de vista. Está bastante bien. Está muy muy chulo en ese sentido. Y bueno. Pues va a tener muchos detallitos. Muchas cositas que hacer. Realmente yo estoy haciendo. Como veis. Si fuéramos nosotros. Los que estuviéramos galopando. O sea. Llevando el caballo. Iríamos mucho más directo. Porque nos estaba dando ahí un rodeo un poco extraño. Buscando caminos. Y es verdad que como he dicho. Llevar al caballo cuando va al galope. No siempre te reacciona. A ver. No reacciona como un coche. Lógicamente es un caballo. Y yo creo que no estaba dando ese rodeo. Porque aquí hay una montaña intermedia. Que casi mejor haber dejado el caballo por donde iba. Porque no sé exactamente por donde hay que tirar. Vale. Está él buscando una ruta. Y es por ahí entre medio de las montañas. Vale. Me lo imaginé. Oh no. Por ahí no. Hay que dar todo rodeo a esta montaña. Menudo rodeo. Pero bueno. Es que él nos quería tirar por allí. Y nos iba a mantener un poco en un lío. Esta vez se ha indicado por un lado algo mejor. Vale. A ver si que ha cogido un camino algo mejor. Bueno. Bueno. Se acaba de chocar una piedra. Por lo tanto muy bueno. No había cogido el camino. Se ha chocado una montaña entera. Si fuera una piedra sería poco. Contra una montaña. Contra lo que se ha estrellado. Pero ahí vamos. Dirección al campamento. Hay que ir con ojo a ese campamento. Porque el skill de... De ahí el level 2. Ahora no tenemos el arco. Hay que decir que todavía nos quedan unos cuantos metros para llegar. Se ve que ese campamento está bastante lejano. Ay, 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 ay. Que me cargo al caballo. Vale. Estamos entrando en el fuerte. Estamos dentro del fuerte. Estamos dentro del fuerte. Aunque estamos todavía a 100 metros de él. Voy a mirar si veo por dónde están los hombres del fuerte. Quizás debería ir por la parte de la cabaña, de la casa. Ir poco a poco. Y lo que nos dice aquí es que interroguemos. Interroguemos a la gente del fuerte. Nos dice ni que lo ataquemos. Ya podemos coger algunas plantas. Mira, ahí tenemos un... A un vigilante. Vamos a intentar pasar lo más desapercibido posible. Esto está bastante repleto de gente. Hay que tener mucho cuidado. Porque si nos ven, vamos a tener que liarnos a tiros. Y no es plan. Vamos a intentar coger a uno aquí. A ver si no hay nadie por allí. Estamos interrogándolo teóricamente. Vale. De momento este no lo vamos a matar. Voy a ver qué tiene por aquí. Me voy a coger las balas del calibre. El dinero, la carne. Bueno, voy a coger también la escopeta. Por si se complica. Lo voy a coger todo. No quiero ir muy rápido porque no quiero sobrecargarme. Creo que me han visto. No, aquel está comiendo parece. Está en la zona de la comida. Yo creo que no me han visto. ¿Podemos? Sí me han visto, sí me han visto, sí me han visto. Pues me haría falta interrogarlos. No quiero que me pillen porque quiero interrogarlos, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a intentar escabullir un poco. Y ver si podemos pillar alguno más. Por aquí. En este juego vais a descubrir que el sigilo no es lo mío. Pero se intentará todo lo posible. Tengo que decir que es mucho mejor ir de noche a estos sitios. Hay que ir de noche a los sitios porque de día nos ven muy fácil. Van a encontrar el cuerpo. Aquel va a encontrar el cuerpo. Mierda. Tengo que interrogar. Y ese tiene una escopeta. Tengo que tener cuidado con él. Como veis, pegamos tiros y los demás personajes como que no te atacan del tirón. Y es verdad que puede detectar si hay... Pero estoy pegando, estoy liando aquí un tiroteo brutal. Y no están saliendo todos a lo loco a buscarme, ¿vale? Por lo tanto, es lo que os decía. Que veo algunas cosas un poquito que tienen que mejorar. En plan inteligencia artificial. Pero un juego... Que yo creo que es jugable ya, tal como está. Miel. Hay gente en la casa. Voy a ver si puedo esperar a que entre alguno aquí. Me ha visto, me ha visto. Ha abierto la puerta el hijoputa. Ah, lo hemos matado y se ha escapado nuestro interrogatorio. Ah, lo hemos matado y por lo tanto el interrogatorio se ha acabado. Vamos a curarnos, porque estoy muy herido. Ese último no deberíamos haberlo matado. Lo quiero interrogar, pero no me va a dejar... A la leche. A la tomamiento. Ni interrogatorio ni hostia, todo el mundo muerto. Hay gente, no hagáis lo que hace Yuyu. No matarlo a todos. Teníamos que haber interrogado a este pavo. Hay una Saxon pistol. Esa pistola tiene... Un estilo clásico así, bastante chulo. Estoy consiguiendo bastante carne. Parece... Que me haría falta un vendaje. Y ese me lo he dejado en casa. ¿No? O no me queda. Necesitamos un vendaje con pizcapear. ¿Qué se llama? Estos son los curativos, ¿no? Tratamientos. Habría que aprenderlo. Lo acabamos de aprender a hacer, pero... Necesitamos tela. Necesitamos madera. Necesitamos más cosas. Por lo tanto, no tenemos. Nos vamos a quedar con la herida esa. Tenemos un poco de hambre, según nos avisa ahí, ¿vale? Y necesitamos... Y estamos bien descansados. Bueno, un poco de hambre se puede absorber. Porque comida llevo. Acabo de coger comida por aquí. Por ejemplo, un tomate. Un poco de miel. También podríamos comer. Parece que seguimos teniendo un poco de hambre. Voy a comer un poco de... Mira el tomate. Sigue ahí sin comer. Vale. Nehamos comido ahí. Bueno, pues estamos heridos. Y no hemos cumplido la misión. Como hemos incumplido la misión... Ahora no sabemos quién ha mandado a este hombre. Por lo tanto, está la cosa un poco complicada. Porque esta misión la hemos incumplido. Al haberla incumplido, pues bueno. Pues no tenemos mucho más para poder seguir por aquí. Y la hemos liado. Pero no pasa nada. Yuyu ya irá investigando. Poquito a poco. Todo lo que encuentre. Y habría que ver si alguno de los hombres de por aquí ha dejado algo interesante. Voy a recoger las setas estas, ya que estoy aquí. Vamos a recoger unas setillas también. Este juego hay que decir que hay bastante acción. Mira, tenemos uno de primer auxilio. No nos vale. Para lo que tenemos ahora mismo. No sé si dentro de la casa... Apli de a poison with red dot mucho. Que por aquí... Vale, más cositas. Muy bien. Nos decía que miráramos esta caja como un lugar que no había dicho. Y solo era miel lo que había en ella. No nos ha dado mucho que investigar ahí. Aquí tenemos el fuego. Podemos añadirle cosas al fuego. Y me imagino que también podemos craftear algunas cositas por aquí. De tema de comida. Entiendo que se podrá hacer. Mills. No, no lo podemos craftear aquí. Bueno, también es que nos falta madera. Para ello. Por lo tanto no vamos a poder hacerlo. Caballito, vente para acá. Que tengo que cargarte. Hay que decir que aquí hay un caballo. Y a lo mejor me lo puedo llevar. Voy a verlo. ¿Sí? No puedo montar porque voy sobrecargado. A ver si viene mi caballo y me descargo. Pero hombre, ven para acá. El caballo se atranca más que yo. Escucha, va, ha venido. Te va a quedar la piedrecita esa. Dime. Vamos, hombre, vamos. Ya os digo, hay algunas cositas que tienen que pulir. Pero por lo demás la verdad que no está nada mal. Vamos a ver. Vamos a poner la escopeta. Vamos a poner ese arma. Aunque me ha molado ese. Y todo lo que pese de aquí se va también para el caballo. Todo lo que pese al menos mucho. Ya casi todo lo que hay es de un kilo. Ya no estoy sobrecargado. Me gustaría ver si yo puedo llevarme al caballo este. Pero si el otro vuelve a casa. Vamos a pegarle fuego al campamento. Estupendo. Estupendo. Pues campamento así cerrado. Vamos a rescatar a nuestros... Aliados. Y ya tenemos dos guerreros más para nuestro campo. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle que aquí... Le traigo un caballo. Es que quiero ver cómo puedo hacer... Que se lleve un caballo de aquí. Daría bien poder... Poder... Decirle al caballo que se venga con nosotros. O amarrar al caballo. De alguna de las formas. Porque el caballo no nos sigue. Y eso no me gusta nada. No me sigue mi caballo. Y no quiero perder mi caballo. Vale. Nos pone que podemos arrastrar los cuerpos. Para quitarlos en medio. Yo creo que están todos loteados. Así que nos vamos a ir de aquí del camp. Y vámonos a nuestro... A nuestro campamento. Nuestro poblado. Vamos a echarle un vistacito. ¿A qué podemos hacer por aquí? Tenemos un puz fuerte por aquí. Pero este ya grande. Por Tikdal. Aquí hay una especie de campamento neutral. Le podemos echar un vistazo. Y voy a ver si... Puedo decirle al campamento... Que rescate al caballo este de aquí. Ya tenemos más guerreros como veis. Vamos a mandarlo a tamear caballos. Así tenemos más caballos. No sé si nos queda gente libre. No nos queda nadie libre. Vale. Como hemos llevado a dos más al camp... Ahora tenemos... Pues no sé cuántos guerreros tenemos en total. ¿Tenemos cuatro todavía? No. ¿Qué está pasando con mi campamento? Ah, cero de ocho. Están todos ocupados. Vale. Se puede eugradear el campamento por aquí. Vamos a decirle dónde queremos que viajen. Lo claro es que el campamento está hasta la boca de trabajo. Le he puesto mucho trabajo. Y no me hacen ni caso. Vamos de vuelta. Qué pena no llevarme ese caballo, tío. La montura me encantaba. Tanto el caballo blanco como la montura me gustaban bastante. Es una pena. Vamos, vamos. Hello, silver. Pues ya veis, el paisaje es bastante bonito. Y el survival, pues bueno, hay que ir enseñándose. Si es verdad, de que son mis primeras partidas. Estamos empezando. Hay que ir aprendiendo. Aprenderé junto a vosotros. Espero. Espero que os mole el juego. Porque la verdad es que nos quedan muchas cosas por conocer de él. Y me gustaría traerosla y presentarosla. Así que decirme qué tal. Si todo os mola, si el juego os gusta, empezamos una partida ya en serio. Y comenzamos, pues, una serie en un juego de supervivencia con unos cuantos, yo creo que se podría decir, tema de gestión, tema de, como habéis visto, de ataque a aldea. Aunque yo he atacado solo, pero se puede atacar con grupo. Tú puedes mandar a un grupo a atacar a aldeas, bueno, aldeas fuertes de los forajidos. Y bueno, pues, la verdad es que nos presenta un planteamiento muy interesante. Esto es lo que os comentaba. Han incluido tema de tiempo. No siempre tenemos ahora el mismo tiempo. Vamos a tener temporada de lluvia. Vamos a tener temporada de viento. Lo vamos a poder mirar en el mapa. ¿Veis? Que viene temporada de borrasca. Por aquí está lloviendo. Está lloviendo en esta zona de aquí, que hay nubes. Aquí lo que hay es una nube de polvo, parece, ¿no? No sabría explicaros de qué es esa nube. Y vamos a ver por el mapa por dónde se va moviendo lo que es el temporal. Esto parece un puñetero diluvio. No sé el caballo hacia dónde me lleva. Llevamos aquí un rato dando vueltas. Pero no, ya parece que por fin vamos de camino. Y vamos a ver qué ha pasado con nuestro campamento. Porque nos ha detachado seguramente. Es porque la misión la hemos incumplido. Tengo que decir que la lluvia es ensordecedora. La que está cayendo. Mirad los ciervos que hay por aquí. Vamos a ver las órdenes. Podemos quitar órdenes de los personajes. De órdenes que están haciendo. Ya nos han hecho un arco, como veis. Vamos a cancelar las órdenes. Ya no tiene órdenes. Ese hombre se está mojando. Aquí tenemos el loot del camp. Ahí vamos a soltar las cosas. Vamos a ponerlo a hacer carne cocinada. Tenemos una linterna. Tenemos una pala. Casi de todo. Voy a dejar todas las balas menores del calibre 38. Que es la que estoy utilizando ahora mismo. Y los tratamientos de salud me los voy a quedar yo. Bueno y descansemos un poquito. Vamos a descansar con nuestro personaje. Vamos a guardar la partida. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Porque yo quiero ver muchas cosas. Sigue lloviendo. La tormenta aún no se ha ido. La tenemos encima. Ya el campamento nos deja asignar. Ya tenemos dos trabajadores libres de 8. Se ve que han llegado. Y bueno, pues podemos asignarlo a hacer otras cosas. Por ejemplo, pusimos ya gente a cazar, si no me equivoco. Voy a ver. Tenemos 10 de carne. Pero esto alguna de la mayoría la he traído yo. Y lo que yo voy a pedir al campamento... Es otra orden. Es que me cocinen la carne, ¿vale? Voy a poner a cocinarme carne. Para tener carne ahumada. Tengo 10 ahí. Pues le voy a poner simplemente que me hagan las 10 que hay ahí. Vale, ya la tenemos. Y voy a decir que me cojan otro asentamiento. Voy a intentar coger otro asentamiento. A ver, normalmente creo que cuando te cambia de asentamiento lo que hace es mudarte. Vamos a equipar con caballos. Y va a necesitar 20 de madera y 10 de cuerda. Por lo tanto, ahora mismo quizás no lo pueda hacer porque nos parte cuerda. ¿Veis? Nos dice que nos falta cuerda. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues para ir invadiendo... Para ir montando campamentos, vamos a asignar otra tarea. Que va a hacer crear cuerdas. Quitamos 10. Tenemos 4, pero le vamos a poner que hagan 10. Y eso por ahí. De momento los demás están tameando caballos. Otros están haciendo cosas. Como veis por aquí. Son las misiones que tienen. Lleva a 0... Tenemos a 3 personas que están cogiendo madera. Podemos quitar a una, por ejemplo. Y tendríamos más guerreros. ¿Vale? Os quedaría gente libre para hacer otra tarea. La que está cayendo no es pequeñita. La verdad es que no es nada pequeño lo que está cayendo. Y nada más. Como veis, tenemos muchas posibilidades. Yo voy a ir aprendiendo el juego. Si queréis series sobre el juego o si os interesa, decidme vuestra opinión por ahí, por los comentarios. Dejadme comentarios vuestros porque me interesa muchísimo. Saber lo que pensáis de los juegos. Si no, simplemente ponerme un dedito arriba, un dedito abajo. Ahí en los comentarios también. Pues mira, Yuyu, pues me mola. Yuyu, no me mola. Pues creo que le falta tal. Creo que le falta tal. Creo que deberíamos ver más sobre este juego. Dejadme comentarios que eso ayuda al canal. Y aparte, nos ayuda a conocer hoy. A ir trayendo contenido que sea lo que buscáis. Además, si ya queréis dejarse un like por ahí y suscribiros, eso me hacía ahí ya un rey. Nos convertíamos aquí ya en una comunidad que veamos qué podemos hacer con ella. Así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en el Maricomio, chavales. Espero que os haya gustado. This land is my land.